El Periférico 1313 ¿Cuáles son las entidades que tendrán alternancia? Ellas son Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sonora. ¿Cuáles son en donde el mismo partido seguirá gobernando? Baja California Sur, Campeche, San Luis Potosí y seguramente Colima, en donde el PRI supera al PAN por muy pocos votos. De los nueve estados que renovaron la gubernatura, uno tiene un sistema de partido hegemónico que es Campeche. Cinco tienen sistemas bipartidistas que son Colima, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Y dos se han configurado como un sistema tripartidista. Estos son Baja California Sur y Michoacán. Nuevo León es un caso peculiar. Ahí ha habido un sistema bipartidista en los últimos años y en esta ocasión ganó un candidato sin partido. Un candidato independiente, lo cual rompe el esquema del sistema de partidos. Además de las elecciones federales, el 7 de junio se realizaron elecciones locales para renovar congresos en 16 entidades. Chiapas, por su parte, tendrá elecciones en julio. Con información, al 22 de junio, solo en Baja California Sur, el gobernador tendrá mayoría calificada en el Congreso. Es decir, dos terceras partes. En cinco entidades, los mandatarios tendrán mayoría absoluta, 50 más uno. Ellos son Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Campeche y Yucatán. En otras 10 entidades que renuevan legislatura, habrá gobierno dividido. El mandatario estatal tendrá Congreso opositor. El PRI es el partido con más diputaciones locales ganadas en las pasadas elecciones. Al obtener 191 curules, esto es 33.3% del total. Luego el PAN, con 157, el PRD con 94 y Morena con 41 curules. Los ganadores netos son Morena, que siendo su primera elección, obtuvo 41 diputaciones en 11 congresos locales. El Partido Verde gana 7 espacios legislativos adicionales a los que tiene actualmente en esas entidades. Por su parte, el PAN y Movimiento Ciudadano obtienen cada uno cuatro curules más. Los perdedores son el PRD y el PRI, que dejarán de tener 26 y 25 legisladores respectivamente. Por su parte, el PAN al-Pierde 9 y el PT3. Se disputaron 907 alcaldías, incluidas las 16 jefaturas delegacionales del Distrito Federal. Con información de 782 municipios, el PRI, el PAN y el PRD acaparan actualmente el 94.37 de ellos. Después de las elecciones, bajan a 87.85%. Aunque el PRI ganó la mayor parte de los municipios en disputa y obtuvo el 47% de los que estaban en contienda, disminuye el número de los que gobierna, pasa de 447 a 371. En contraste, el PAN y el PRD aumentan los municipios que gobernarán. De los 33 municipios y 5 jefaturas delegacionales, con especial importancia por ser ciudades capitales o de relevancia económica, tres partidos encabezan actualmente el gobierno de esas 38 demarcaciones. El PRI preside 20, el PRD 12 y el PAN 6. De los 38 municipios más importantes dentro de las 16 entidades con elecciones, el PAN gana la mayor parte de ellos. Pasa de 6 a 13. El PRI, en cambio, cae drásticamente, pues gobernaba 20 y ahora solo lo hará en 10, mientras que el PRD baja de 12 a 9. Varios partidos pequeños y un alcalde independiente gobernarán por primera vez seis municipios importantes, que son Morelia, Guadalajara, Zapopan, Cuernavaca, Progreso y la delegación Cuauhtémoc. En 80 de los 300 distritos en los que se divide el país hubo mucha competencia. Eso es, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue igual o menor a cinco puntos porcentuales. De ellos, en 20 distritos, es decir, el 6.67%, la diferencia es menor a un punto. El número de distritos con márgenes iguales o menores al 1% aumentó. Pasó de 7 en 2012 a 20 en esta elección. Los tres distritos donde hubo mayor competencia para elegir diputados federales tienen cabecera en Guadalupe, Nuevo León, con una diferencia de 0.03%, Acámbaro, Guanajuato, con 0.09% de diferencia y Juárez, Chihuahua, con 0.15% de diferencia. Que un partido tenga fuerza política en un distrito significa que puede ocupar el primero, segundo o tercer lugar. Si hacemos ese ordenamiento, descubrimos que Morena es competitivo en el 38% de los distritos del país. El Partido Verde es competitivo en el 14% de los distritos del país, mientras que Movimiento Ciudadano lo sería en el 15% de los distritos del país. Es decir, son partidos con mucha concentración en pocos distritos. La principal base electoral de Morena se encuentra en el Distrito Federal, donde ganó 11 distritos y en 12 obtuvo el segundo o tercer lugar de la votación. En el Estado de México, donde ganó un distrito y en 26 fue segunda y tercera fuerza. Y en Veracruz, donde ganó dos distritos y en 10 fue el tercer lugar. El Partido Verde tuvo sus mejores resultados en Chiapas. Ahí ganó todos los distritos en disputa. Y además, los márgenes de diferencia frente al segundo lugar son mayores al 50%, algo inédito respecto al resto del país. En Guanajuato, ocupa el segundo y tercer lugar en 10 de los 14 distritos. Movimiento Ciudadano tiene su base en Jalisco, donde ganó 10 de los 19 distritos y en 8 se ubicó como segunda o tercera fuerza. Así como en Nuevo León, donde en 9 de los 12 distritos ocupa el segundo o tercer lugar. Chiapas es el bastión del Partido Verde. Ocupa la gubernatura del Estado en la figura de Manuel Velasco y recientemente ganó los 12 distritos federales de la entidad. De seguir esta tendencia, es posible que en las elecciones locales del próximo 19 de julio gane un alto porcentaje de los 41 diputados locales y 122 ayuntamientos a disputarse. La tasa de crecimiento del voto verde en Chiapas de 2012 a 2015 es de 57% y de 2009 a 2012 es de 390%. Es decir, en Chiapas la votación federal de este partido se ha multiplicado en los últimos seis años. El Partido Verde es un ejemplo de la utilidad de las coaliciones para los partidos pequeños. Por ejemplo, en la reciente elección federal habría ganado con sus propios votos solo 13 diputaciones de mayoría, dos en Chiapas y una en Quintana Roo. Sin embargo, el Partido Verde podrá obtener hasta 30 diputaciones de mayoría, sin contar los 18 curules que se le asignarían por el principio de representación proporcional. Los 17 distritos adicionales en donde la coalición ganó por los votos del PRI se quedarán con el PBM, porque en esos distritos se registraron candidatos que tienen como filiación partidista original a ese partido. El próximo año habrá elecciones de gobernador en 12 entidades del país, más de la tercera parte. Es muy probable que la experiencia exitosa del Bronco en Nuevo León estimule para que muchos busquen el gobierno a través de la figura independiente. Esta experiencia, así como aquella de Enrique Alfaro en Guadalajara, sugiere que estas candidaturas pueden resultar exitosas en entidades con altos niveles de desarrollo, urbanismo y conectividad, así como en una sociedad civil organizada y un sector empresarial con relativa autonomía y prosperidad. Si estas variables fueran importantes para definir dónde puede tener éxito un candidato independiente, quizá valdría la pena echarle un ojo a algunas de las siguientes entidades, Aguascalientes, Sinaloa, Puebla, Chihuahua y quizá Veracruz. En algunas de estas entidades ha habido ya alternancia y en algunas de ellas prevalecen graves, graves problemas de corrupción. José Antonio, una de las cosas que más resalta de esta elección en el ámbito local es el tema del voto diferenciado. En muchas entidades votaron por un partido para gobernador, por otro partido para congreso, por otro partido para presidente municipal. Y esto lo que hace resultante es que en muchos lugares haya congreso dividido, es decir, el gobernador va a enfrentar un congreso con mayoría de otros partidos. De hecho, de las 16 entidades donde se va a cambiar congreso local, en 10 de ellas el gobernador va a enfrentar un congreso mayoritado por otros partidos. ¿Cómo ves esta situación? Es una de las posibilidades que se abren en la democracia, sobre todo en un régimen presidencial, el hecho de que el Ejecutivo no cuente con una mayoría en el Congreso. Ni siquiera a veces una minoría, una primera minoría, pero el hecho de no tener la mayoría le puede complicar las cosas, le puede complicar su proyecto de gobierno, por lo cual muchos dicen que habría que ver qué fórmulas alternativas hay para que no se entorpezca esta gobernabilidad. Pero otros dicen que eso es lo más adecuado, precisamente porque el Ejecutivo tiene que negociar con otros partidos la aprobación de muchas de las leyes y muchas de las iniciativas que tienen que pasar por los congresos. Ahora, ¿qué pasa con alguien como el Bronco, donde tiene cero legisladores porque él es independiente? Cero. ¿Cómo negocias? Si no tienes nada que... O sea, ahí puede haber no solo parálisis, bloqueo y hasta encontronazo en ambos poderes. ¿Qué puede pasar ahí? Sí, porque el hecho de haber llegado también, como sucede con los candidatos independientes, con un discurso antipartidos, pues ya los tiene enojados, desde luego, el haber perdido ambos partidos, tanto el PAN como el PRI, como este discurso de confrontación con los partidos. Ahí lo que puede suceder es que o bien pacta con alguno de los partidos y deja de lado un poco su discurso antipartidario y entonces puede gobernar con alguno de los dos partidos grandes, ya sea el PAN o el PRI. Y sin embargo, esto puede decepcionar un poco porque es como si uno de esos dos partidos hubiera entrado por la puerta de atrás al gobierno, porque eso implica compromisos. Es decir, si vas a gobernar con uno de los dos partidos, eso implica ciertos compromisos. Por cierto, eso no ocurre con Alfaro. Alfaro en Guadalajara, muchos lo están diciendo también como candidato independiente. No, él llegó con el Movimiento Ciudadano y eso mismo provocó que en el Congreso va a tener también un buen número de diputados de su partido, con lo cual la situación que enfrentará el Bronco no tiene nada que ver con la de... No, de hecho, Movimiento Ciudadano, su presidente va a ser el partido con más legisladores en el Congreso de Jalisco, algo inédito. Tenemos aquí que usar dos parámetros para medir cómo le fue a los partidos en esta elección. Son elecciones concurrentes. Quiere decir que con la federal para renovar la Cámara de Diputados se celebran, en este caso fueron muchísimas elecciones estatales, a veces con gobernador, nueve de ellas, y otras solamente para municipios o congresos locales. Entonces, la lógica es distinta. La evaluación en una elección federal, sí puede uno decir, pues, no le fue también al PAN, le fue bastante más mal que en otras ocasiones, y en cambio el PRI, siendo partido gobernante y con muchos indicadores de descontento, no le fue tampoco tan mal, por distintas razones, pero al final de cuentas no se desplomó. Pero la lógica que priva en los estados es muy distinto. Ahí se están evaluando otras cosas. Se están evaluando el desempeño del gobernador y no del presidente de la República, por ejemplo. La situación económica, el empleo, la seguridad. Bueno, en Guerrero, evidentemente, todo lo que había ocurrido en los meses previos tuvo un impacto electoral también, que le permiten, por un lado, al PRI, ganar algunas gubernaturas, aunque pierde otras, y por otro lado, al PAN, ganar muchos municipios y también algunas gubernaturas, en donde entonces el balance no es tan negativo para esos partidos. Pero son dos lógicas distintas. La federal de las locales, que a su vez se tienen que medir por cada uno de los estados, con la problemática específica de cada uno de esos estados, pero se nos ha terminado el tiempo, Luis Carlos, y les agradecemos a ustedes su atención y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 1313. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!